Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Rocío Bravo de Curo Art. Bienvenida, Rocío. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado, de vida del invitado y también un poquito también de cómo entras en este mundo de mezclar el arte, la tecnología, ya vamos a hablar de NFT, blockchain, etc. Cuéntanos un poquito de ti. Uf, yo he dedicado toda mi vida a las industrias creativas. Primero, intuitivamente no sabía dónde me estaba metiendo cuando decidí estudiar en la Universidad Sonido. Estudié en la Chile. Y nada, ahí fue como mi primer acercamiento en arte y tecnología, porque obviamente la enseñanza básica, o sea, como la base de todo, era muy musical, de teoría, de lectura de partituras y todo eso, complementaba con la tecnología que era para registro, para transmisión. Ese fue mi primer acercamiento con el arte y la tecnología de la mano y viviéndolo, o sea, de verdad teniendo conciencia de causa de que no puede ir la una sin la otra en estos tiempos. De ahí en adelante, bueno, seguí mi carrera, me dediqué al sonido netamente para cine, para audiovisual en general, y siempre siendo como dueña de mis negocios. Yo tenía mi estudio, yo tenía mis clientes, ¿cierto? Siempre entendiendo cómo funcionaba esta cadena de valor para poder vender productos que son al final del día intangibles, ¿cierto? Y los vulnerables que son de propiedad intelectual. Bueno, pasa el tiempo, pandemia. Estoy hablando de como hartos años porque siempre me dediqué, siempre a las industrias creativas. El tema de la pandemia a mí me dejó como en una situación súper compleja porque había muy poco trabajo. Yo en ese tiempo hacía clases, entonces también las clases bajaron, entonces hubo una obligación a la reinvención. Y en ese de buscar una reinvención o un mercado que no estuviera, de las industrias creativas que no estuviera como atendido y que hubiera más oportunidades, nació esto de las artes visuales. Que de por sí yo siempre he consumido arte en general, y el tema de las artes visuales siempre era un tema de consumirlo, de ir a museos, de comprarme una que otra obra. Pero no hacerla, yo no soy artista. Y tuve la suerte de que justo para pandemia salió un diplomado que es de comercialización de arte, que es de la Corfo, de Beca Capital Humano, que salió justo el año 2020. Y ese fue como el primer paso para entender cómo funciona realmente el mercado y lo desatendido que estaba en Chile básicamente y en el área latinoamericana. La propuesta evidentemente, como era pandemia, era digitalizar la oferta, porque ya era un paso que venía avanzando espontáneamente, por la tecnología presente, y ya se presentó como una urgencia con el tema de la pandemia, porque ya no se podía trabajar, no se podía ir a las galerías, no estaban los espacios para la comercialización. Y resultó bien, porque, bueno, todo esto tiene que ver con un diagnóstico y un estudio de mercado súper profundo. El ser humano consume más arte en situaciones de crisis. Cuando estás más agobiado, cuando estás encerrado, cuando tienes comunicación, el arte siempre viene a suplir o ayudarte en eso de que, como en la evolución natural, desarrollo humano, y también te ayuda mucho con la salud mental. Entonces hubo un boom de compra de arte en formato digital. Eso era ya para el mercado más tradicional, que los coleccionistas tradicionales se atrevieron, apostaron por esta nueva forma de comprar, y les pareció fantástico, y hasta el día de hoy lo hacen. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había muchos artistas que vendían del entorno digital, por ejemplo, artistas 3D, que ya que se metían más en el metaverso, que no tenían cómo registrar o cómo probar de que su obra era de ellos. Y es ahí donde, claro, este formato NFT, que ya viene desde el primer NFT que se hizo desde el 2014, los primeros experimentos de NFT, se presentó como una solución casi que diseñada a medida para los artistas en ese sentido, que podían transar sus obras en un entorno digital donde se les reconocía la propiedad intelectual, la autoría, y que podían además cobrar royalties en el mercado secundario, cosa que a día de hoy en el mercado tradicional no existe. Entonces, uniendo una cosa con la otra, claro, creé esta propuesta, primero como un proyecto de salida de diplomado, que bueno, después tomé el siguiente diplomado de Corfo también, que era de propiedad intelectual, y ahí se complementaron ambas. Y claro, lo presenté primero, tenía un equipo de trabajo en ese entonces, unas compañeras, y lo presentamos a Startup Chile, y quedamos seleccionadas para el proceso Build, que es cuando llegas con una idea y la idea es terminar un MVP. Ese fue como mi primer gran salto a la mezcla real de lo que es arte-cultura con comercialización, con el entorno Startup, que es como base tecnológica, escalamiento rápido, ¿cierto? Y nada, pues ahí estoy dándolo todo, con Curu Art. Oye, cuéntame un poco también, ¿qué elementos, para quienes nos escuchen, tienen hijos chicos, por ejemplo, ¿qué elementos fueron en tu juventud o niñez que tú crees que te dieron luces de, oye, el arte? El arte puede ser algo interesante para mí. O sea, es que eso es tan personal y tiene que ver tan como, como está diseñado el cerebro de cada persona, también tiene que ver con el entorno, tiene que ver mucho con el entorno, porque, pero también, como te digo, depende mucho de reconocerse a uno y entender qué le gusta y no, qué es lo que disfruta, o sea, darse ese momento para preguntarse, porque yo tuve la suerte de crecer como en un entorno muy artístico, en el colegio, en la universidad, mis padres también, que es muy, es como, ¿cómo se llama? Melómanos, ¿cierto? Los que hablan la música. Entonces, en ese sentido, era como cotidiano para mí. Pero no para mis hermanos, mis hermanos son súper cuadrados y no, ¿entiendes? Como que si bien lo tenían, era como parte de, no sé, como si fuera parte de un cuadro de la casa, era como, si estaba o no estaba lo mismo, pero para mí era diferente. Y por eso te digo, depende mucho de cómo vibras tú, cómo lo sientes y cómo entiendes ese lenguaje. Y que, si no lo entiendes, regálate unos minutos y trata de entenderlo, porque de pronto vas a encontrar algo. Yo creo que para los niños podría ser como un ejercicio de, a ver, me conozco a mí mismo a través de ver una obra, no sé, ¿qué fueron los primeros colores que viste? ¿Y qué sentiste? Esta forma es un poco abstracta, ¿pero qué ves tú? ¿Me entiendes? Es como ir trabajando más el entendimiento y atreverse. Y yo creo que ahí, cuando uno conoce más las cosas, las quiere más. Entonces, en ese sentido, sí. Si es como si algún niño, el niño o los papás están escuchando, llévenlos a los museos y hagan esas preguntas. Así como, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué colores te gustan más? O como, no sé, es como, es como un diálogo que uno tiene con un cuadro o con una obra, con una escultura. Uno tiene un diálogo. Ahí, como que, regálate esos minutos. Regálate esos minutos frente a una obra. Rocío, y para entrar de a poco, en materia, justo estaba leyendo un diario de circulación nacional, y bueno, hablando de una fundación que es Mar Adentro, dicen que Cula Art y Ciencia, junto a la Universidad de Bristol, presentará en la próxima semana un estudio que muestra numerosas experiencias locales que unen arte, ciencia y ecología. ¿En qué minuto, cuéntanos un poquito, en tu experiencia, empieza a surgir esta mezcla que ahora ya está más, digamos, está popularizando un poco más de arte, cultura, tecnología, ciencia? Yo creo que siempre me he ido de la mano. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Antes, era como súper, bueno, estoy hablando de los 90 para adelante, cuando ya empezó la era digital fuerte. Cuando empezamos a ser usuarios de dispositivos digitales y eran cotidianos. Antes no, yo vengo de la transición. Yo venía del análogo y me traspasé, entonces como que tengo una vista muy cercana de ambos. Del 90 para adelante siempre estuvo, siempre estuvo de la mano. Sobre todo por el tema de la captura de los productos, sea audiovisual, visual, solamente sonido. Y para el tema de la transmisión, que era siempre lo más importante, era cómo lo hago llegar a la mayor cantidad de gente con las menos dificultades, ¿cierto? Y a menor precio. En ese sentido, si nos ponemos a pensar que somos solo usuarios, claro, no tiene ninguna gracia, pero cuando empiezas a trabajar en el medio y empiezas a desarrollar inclusive las tecnologías para lograr esos objetivos, te das cuenta de que siempre han estado de la mano. Y siempre, bueno, yo creo que aquí va a salir hasta Fibonacci, la matemática está en todo. La matemática está en todo. Cuando haces una obra, cuando estás haciendo la composición, sale la matemática. En cuanto al uso de color, sale la matemática. Cuando estoy diseñando un software, sale la matemática. Cuando estoy diseñando un algoritmo, viene una lógica matemática. Entonces, son el mismo lenguaje, pero en diferentes dimensiones. Entonces, básicamente, a lo que voy es que, si bien antes la tecnología servía, como yo lo estoy viendo, desde una manera solamente para transmitir y para difundir, después se generó la tecnología también como una herramienta para hacer arte. No solamente las herramientas digitales de, por ejemplo, las que conocemos Photoshop, After Effects o todo esto, estos programas para diseñadores o para dibujantes ciertos digitales, sino que también al momento de hacer arte generativo con código. Entonces, de la mano, siempre. De la mano, siempre, el boz es que no nos habíamos dado cuenta. Ahora lo estamos asimilando, ahora lo estamos explotando, lo estamos disfrutando. Porque lo, de alguna manera, máquina y humano no son muy diferentes, salvo que uno es más perfecto que otro. Pero, pero en el fondo siempre hemos estado conectados y ahora se está haciendo la conexión de la triada perfecta, también de la ecología, de pensar que ciencia y naturaleza, o sea, ciencia y naturaleza, nosotros estamos metidos en un entorno, en un ecosistema. No podemos negarnos, no podemos aislarlo y al reconocerlo también se van amalgamando. Entonces, van generando también diferentes temas, diferentes herramientas y ahora, sobre todo, más que nunca, tratando de no destruir el medio ambiente. Entonces, es como, estamos llegando como a la unidad. Yo creo que estamos desarrollando lo más como ser humano al tener esa, ese despertar interno de unir todas estas dimensiones, que es que de la humana concreta, desde la tecnología que es intangible, pero que me lleva a muchos lugares y que reconozco dónde estoy viviendo. Rocío, y para entrar un poco en temas ya más profundos, ¿qué es lo que es, para quienes nos escuchan, esto del NFT? Ya vamos a hablar del segundo bloque de blockchain, ¿cierto? Pero para entrar en materia, en el uso del léxico, cuéntanos un poquito. Ya, NFT, que es una sigla que para el precio no dice nada, porque parece como una marca de zapatillas o de una federación de fútbol, ¿cierto? NFT, la primera vez que yo lo vi, ¿qué es esto? Y nada, es la sigla que significa Non-Fungible Token, Token no fungible, y que para definirlo, básicamente y concretamente es un certificado criptográfico de activos en un entorno digital y es Non-Fungible porque son activos que no son sustituibles, que son únicos. Ya no es como el dinero que tiene equivalencia, no, cuando usas un NFT que es un certificado, estás salvaguardando un activo que es único y que no tiene sustituto. Y en eso entran muchos casos de uso, no solamente el arte, que son piezas únicas y sustituibles, qué sé yo, pero pueden entrar títulos inmobiliarios, para documentos legales, ¿cierto? Para archivos médicos, ¿cierto? Toda esa información que es única y que no sustituible cabe en la categoría de que puede ser el NFT usado como un certificado de autoría de propiedad, ¿cierto? Y lo bueno que tiene, que es como un hash que anda dando vuelta en la blockchain, es que es trazable. Entonces, eso permite que la información sea de libre uso, sea pública, que tú puedas ir siguiendo todos estos activos, las transacciones que se han hecho en el mercado y que, claro, eso ayuda a la transparencia, a que no haya corrupción, a que no haya especulación. Entonces, el NFT es un certificado criptográfico que te ayuda para muchas cosas. En esa línea, Rocío, también, a ver si nos puedes comentar para quienes también escuchan y no conocen, ¿qué es lo que es esto del blockchain? Básicamente, ¿de qué trata y para qué sirve? Mira, la blockchain es una red descentralizada de almacenamiento de información. Voy a hacer súper gráfica porque así lo entendí súper rápido cuando me lo explicaron. Porque antes me hablaban de nodos, multinodos, y decían, ¿qué es eso? Y me decían, ¿te acuerdas cuando nosotros descargábamos música o películas de BitTorrent o de toda esta? Ya, todos esos archivos estaban guardados en diferentes computadores, en miles de computadores, y que si estaban activos tú podías acceder a la información. La blockchain es algo parecido porque la información está respaldada, va capeada en diferentes nodos, muchos nodos, por lo menos 3.000 por activo más o menos. Entonces, eso hace que tu información sea incorruptible, que tú subes una información y tiene que ser coherente en esos 3.000 nodos, por decir, tu número, para que sea válida. ¿Ya? Y eso hace que no te puedan piratear, que no te puedan falsificar, ¿cierto? Porque tiene que ser coherente la información en todos los nodos y eso es como imposible de falsificar desde un solo computador o desde un solo nodo. Entonces, por ese sentido, como es segura, es inmutable, también puede ser pública por lo mismo. Te la pueden mostrar sin problema porque nadie te la va a robar o te la va a alterar. Y esas son las redes descentralizadas de almacenamiento de información. Esa es la blockchain. Y que por lo mismo, la misma blockchain da muchas posibilidades de organizaciones de, sobre todo en el ámbito comercial, de manera descentralizada, que no tienen un organismo centralizado que las gobierne. Todo depende de la usabilidad y de los consensos que tengan los usuarios para definir para dónde va el mercado y qué quieren hacer con las divisas que están invirtiendo. ¿Cierto? Entonces, la blockchain se puede decir entonces que es una red descentralizada de almacenamiento de datos. Rocío, y ya veía un poquito también para preparar esta entrevista algo, haciendo memoria también de algo que leí en torno a cómo se están transando también obras que tienen su gemelo digital o que son 100% digitales y vi que se rompieron en algunos récords de ventas de obras que pasan por esta lógica o que se marcan en esta lógica de los NFT. Cuéntanos un poquito a qué se debe también esa explosión en cuanto a la comercialización de este tipo de obras. Uf, ahí vamos a entrar un poquito en lo que es las especulaciones de mercado pero pasa en la bolsa también. Lo que pasa es que cuando pasó pandemia, ¿cierto? Entonces empezaron a aparecer estos marketplace de NFT donde los artistas podían comercializar su obra de manera segura, ¿cierto? Pasó también de que evidentemente no tiene los límites de entradas que tendría un mercado tradicional de arte. Entonces todos los artistas o todos los que querían empezar su carrera artística podían entrar a estos mercados. Con el tema de pandemia la gente no salía, entonces estaban necesitando arte, entonces nació una nueva casta de coleccionistas que son los millennials, que son los que son los que mayores transacciones hacen en el mercado de la transa de arte NFT y que son nativos cripto en el sentido de que son la mayoría, no sé, usted va a ser un perfil de comprador de arte entre 30 y 40 que trabajan en empresas tecnológicas y que se mueven en el mundo cripto. Son los que más compran y como que encontraron un nicho súper entretenido porque también tiene como una nueva lógica de organización, ¿cierto? Hablábamos de la descentralización, es como aquí no nos rige nadie, es como somos libres y nosotros decidimos qué hacer o no hacer, entonces nosotros creamos esta comunidad y nos apoyamos entre todos, que es súper bonito porque coleccionista apoya artista, qué sé yo, y empezó primero así como algo súper underground y súper bonito y qué sé. Después en el 2021, bueno, en esa época como el promedio de venta de obra era como de 200 dólares por decirte algo y después pasó en 2021 en febrero que la casa de subastas Christie's hizo la primera subasta de una obra digital en formato NFT e hicieron como un experimento ¿qué pasa con esto? ¿por qué todo el mundo habla de este formato y qué tan atractivo puede ser para el público? Entonces decían ya vamos a hacer una subasta pero ya al estar en Christie's que es una casa de subasta que tiene un prestigio de como más de 100 años ya el precio de la obra sube no es como cualquier obra ¿cierto? como que se valoriza más estando como respaldada por Christie's entonces la ponen en subasta y empiezan a subir la oferta empiezan a subir la oferta empiezan a subir la oferta hasta que llegan a... se cierran 69 millones de dólares ¿ya? fue la primera obra que se subastó y que alcanzó ese precio 69 millones de dólares yo pienso personalmente que esa compra fue como para marcar un statement me pasaron un statement fue como casi que un hecho una acción de arte política de unos inversionistas indios que se llaman MetaPurse que son los que adquirieron la obra porque en el fondo lo que querían hacer es que se validara el formato digital de venta de arte para que el mercado creciera y que se potenciara y que ellos obviamente fueran líderes esta empresa india compró esa obra 69 millones de dólares después de eso pum ya la locura era todos querían entrar al mercado todos querían lograr ese nivel de venta y es así también como artistas que irían del mercado tradicional también apostaron por esto y como para decir ya voy a ver cómo me va acá y empezaron también a no transgredir pero atreverse a hacer cosas diferentes de su de su temática original que antes era físico que era con materialidad y que era estático ahora vamos cómo me va acá y como y empezó a crecer a crecer a crecer a crecer hasta el día de hoy ya van como en mil millones de dólares en volumen de venta y esto te digo empezó fuerte el 2018 donde aparecieron como los grandes los mercados de los marketplaces de arte específicamente de arte porque hay otros marketplaces donde tú puedes transar cualquier cosa y nada pues ha crecido súper rápido pero lo bueno es que se ha estabilizado no es algo que fue un momento y ahora está decayendo sino que se ha mantenido tiene un crecimiento constante más o menos de 8% mensual y que se ha mantenido independiente de si sube o baja el cripto porque ya se generó como que se validó el formato digital ¿entiendes? y lo bueno del digital es que como que te abre espacio geográfico inmediatamente como que está ahí en un marketplace y está ahí en todo el mundo no es que sea solo regional y eso para representación de artistas que vienen de lugares reconditos del planeta es ideal es fantástico Rocío te quiero invitar a una breve pausa vamos a un corte y quiero que al regreso hablemos justamente de Curo Art y obviamente los desafíos que representa también esta mezcla ¿cierto? de cultura ciencia tecnología así que vamos a unos breves cortes y ya estamos de vuelta para seguir conversando con Rocío Bravo de Curo Art ¿Quieres ser un protagonista? escríbenos a invitados arroba divox radio punto com Curo Art Curo Art Curo Art